Este lunes a las 21.30 vas a conocer a Juan Custó, director de orquesta, padre. ¡Hola, chachito! ¡Con amor, con cariño! ¿Yo hice algo mal? Todo. Es mi amigo. ¿Chaparón? ¡Yo, no, feliz! ¡Qué familia linda! ¡Hijo! Bueno, ya está. Van a tener que ir acostumbrándose. ¿A qué? Porque va a ser la madrastra de ustedes, ex Estrella Pop. Predominame, quiero volverte a ver. No puedo esperar más, ya quiero que me llames. Hay una piba que siempre viene a vernos, una tal Ingrid que le hice en La Polaca. ¿La conocés? Ah, sí. ¿Me viene a ver a mí o a vos? No, a mí. ¿A vos te viene a ver? ¡Ex marido! Necesito que paremos un poco y que nos tomemos un tiempo. Habla claro, que es separarse. Yo no sé cómo se sigue, cómo se hace, cómo es nuevo para todos, pero... Sí. Ustedes... Ustedes son mi equipo, ustedes son las mayores. Yo las necesito, yo te necesito. A vos, te... Estoy hablando. A ver, si callan un poco que estoy tratando de hablar con su padre. Una vez que tenemos la suerte y que nos dé un poco de bola. No. Y Aurora Andrés, peluquera. Soy una profesional impresionante. Yo soy de lo mejor que hay en la Argentina y países que hay mi profesión. Hija. ¿No se está bien? Sí. Bueno, cortala. Amiga. No, 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 por favor, por favor, por favor. No importa. Mejor que como estoy no puedo estar. Porque no te salga el monstruo, no tenemos la culpa, nosotras. Amante. A mí no me va a ser la madre de nadie, ¿sabes? No me gusta ser la otra. Para mí la otra es ella. Sí, claro, la otra es ella. Soñadora. Muy pronto, sus vidas se cruzarán y comenzará una divertida historia de amor de puerta a puerta. Aurora, ¿qué haces acá? Vivo acá. ¿Vos qué haces acá? No, no lo vas a quedar. Cuancho, amigo. Hola. Hola, corazón. ¿Bien? Ah. Aurora, el amor de mi vida. Juan, mi mejor amigo. Y ahora tu vecino. Te voy a contar. Adrián Suárez. Perdón, te conozco. Natalia Oreiro. Uh. Muriel Santana. Claudia Fontán. Juan Minujín. Eugenia Suárez. Lali Espósito. Alberto Martín. Ana María Piquio. Arturo Queen. Y un elenco de primerísimas figuras. ¿Qué instrumento toca tú? Mi ex es un contrabajo. ¿Cómo lo dijiste? ¡Contrabajo! Una historia para divertirse. ¡Felicidades! Enamorarse. Hasta el final. Un día voy a querer. Hasta la eternidad. Te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar. Hasta el final. Gracias. Y disfrutar en familia. ¿Estás enamorada? No. ¿Vos me estás frustrando mi vocación? Yo te estoy dando la dirección de la batuta. Pero ¿dónde llegas? Luli, a cambiarte. Al colegio, vamos. No, no quiero ir hoy. No las necesito a las dos. Chau, confiante. ¡Aaah! Por favor. Luli. ¡Ay, ya! ¡Vamos a tomar la roca! 5, 6, 7, va. Somos felices. ¡Vamos a tomar la roca! Somos solamente vos. Solamente vos. Este lunes a las 21.30 en el 13. Porque me da alegría en el alma.